Música Ahora estamos brincando En todos los parties sonando Tú te acuerdas cuando antes nos daban las manos Tú te acuerdas y ahora quieren ser de mi bando Quieren ser de mi coro No hay hueco pa' eso pa' lomo Con el M codo con codo Y por lo bajo trapping del todo Yo en lo mío papi lo hago solo Con lo mío no te pasa el oro Tengo negra y blanca en el forno Peli roja al salir del bolo On a ready catch me on a rally Call me shoot or speed in automatic Call or jula I'm about to chain Gold teeth papi from the flame Sacando bolas pa' salir del bloque Vendiendo verde pa' salir del bloque Paso con lindos y pico en el bote Puro con verde que la mente flote Ciento y pico una retro cuatro Levy nuevo lo saca del saco New collection fashion from the bando Limpio sucio call me dirty guapo Trapi trapi pero relajado Siempre money pa' pasar el rato Capojones like a hit a bingo No hago frente a ningún Federico Better know that I'm thugging Los más pegados en el bloque Probably what they hating They ain't know what they talking Better know that I'm thugging Los más pegados en el bloque Probably what they hating They ain't know what they talking Baby just alone Baby just post out a photo You feeling el coco Mommy you feeling de blanco Estoy montando un comando Hago la inteligencia pa' sacar los cuartos Tras fornos botando Más verde y más verde más humo apilando Estamos apilando We getting money straight for a cargo Fumo de una son mango Cero con ocho y te deja volando Estamos volando Ya veo los cheles lo estamos logrando Están los culos botando Cuando pasa el queo todo el mundo mirando Estoy disfrutando O come la mierda lo estoy disfrutando Vendo la verde me saco la plata Y el party pagado Me voy pa' LA montando un carraco Yo que salí del barrio Me monte lo mío y ahora da la paca Ya salimos del barrio Estamos flotando en la zona Más homies camellos We selling en mota El pana con roca El pana está trapping pa' salir de pobre Seguimos en el bloque Los más pegados a mí No hay quien me ronque Se sale de enfoque Cada vez que lo prendo Me saco de enfoque I be thinking what it hitting on me I be trapping Look this money on me When I came up everybody talking Hating, hitting But it ain't balling Yet it talking Mommy day calling Mommy day calling Mommy dice déjalo vivir Y ya yo le digo que lo voy a partir Better know that I'm thugging Los más pegados en el bloque Probably what it hating They ain't know what they talking They ain't know Better know that I'm thugging Los más pegados en el bloque That's probably what they hating Cause they ain't know what they talking They ain't know Yeah they ain't know what they talking Hey Shout out to the whole gang Shout out to ALC Shout out to LA It's good We about to hit it Los más duros pegando I'm out there You 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 You